París y Buenos Aires, vivo un bucle Con Madrid y escaparate el vivo un bucle Si no entiendes lo que digo, loco, no me escuches Se ha apagado la bombilla del final del túnel La cala de grises, el color del tren El negro de sus ojos, el mar y las nubes Y es que el niño de mi cráneo se cansó de ver Si quieres hacerlo, hazlo, no preguntes Mi vida, tu vida, las vidas en azules Viajes y paseos y un final sin luces Cambio de estaciones, el mundo al revés Respiro cada viernes, muero cada lunes Llegué tarde, ya no estaba, le faltó la fe Y si todo esto es un sueño, ¿en quién voy a creer? Si quieres llamar la llama, no lo pienses Cuando muera estoy seguro volveré a nacer Si quieres llamar la llama, no lo pienses Cuando muera estoy seguro volveré a nacer Volveré a nacer, loco volveré a nacer Cuando muera estoy seguro volveré a nacer Volveré a nacer, loco volveré a nacer Cuando muera estoy seguro volveré a nacer Empezar de cero volveré a nacer Empezar de cero volveré al principio Repasar recuerdos terminar un ciclo Frases enterradas dentro del café En varios planetas como el principito En varios planetas como el principito El futuro de sugerinte